Día 4, canción 4 De mí, yo sigo siendo tu mirada Y es verdad que soy chocante Neurótico y a veces reservado Pero a ti sué de tu voz Déjame besarte Aunque mañana nos divida el sol Déjame soñarte De que la noche no me alcanza Para besarte por completo en corazón Somos dos que nunca deben separarse jamás No nacimos para estar indiferente Volvernos uno es imperante No consigo algo más Somos dos que nunca deben separarse Y si quieres comprobarlo Aquí estoy Bebí tu saliva y me dan ganas De volverte cuando vengas a buscarme Y es taparnos al amor 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 No nacimos para estar indiferente Y es taparnos al amor 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 Y es taparnos al amor